¿Qué es la conmemoración del Día Internacional de la Danza? La danza implicaba, por sus características, integración, innovación, investigación, creación artística. Y bueno, ahora el Ministerio de Educación y Cultura nos sugirió que hiciéramos una actividad en todo el interior, como en Montevideo, ellos también van a hacer actividades en Montevideo, y en ese sentido recurrimos al apoyo de la profesora María Julia Machado, quien va a estar ofreciendo unos talleres aquí en Casa de la Cultura, en Sala Broco. Ella les va a explicar qué es lo que va a pasar el viernes, porque si bien el Día Internacional es el 29, nosotros vamos a conmemorar el día viernes, porque tradicionalmente nosotros consideramos que el viernes es un día espectacular para que Sala Broco brinde todas las semanas de aquí en más actividades. Así que la profesora María Julia Machado les va a decir qué es lo que va a pasar el viernes 28, con motivo del Día Internacional de la Danza en el Mundo, y que vamos a conmemorar aquí en Tacuarembú. En todo el territorio nacional se va a estar conmemorando, se eligió el mes de abril como el mes de todas las danzas, y creo que ese es el enfoque que le dimos a esta actividad que ahora les voy a contar. Van a estar participando todos los estilos, ahora les voy a contar quiénes van a estar bailando en el escenario de Sala Broco, pero una actividad que se realiza previo al escenario, al espectáculo artístico, es realizado por el INAE, que es el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Vamos a estar brindando dos talleres de danza, uno abocado a los niños a nivel escolar, y otro para jóvenes, adolescentes y adultos. El taller tiene el nombre de Danza Circular, que esa es la temática que vamos a trabajar, y se llama Dame la mano y bailaremos. ¿Por qué es una danza? ¿Por qué elegimos esa temática para trabajar en el taller? Porque es una danza súper cercana, es una metodología lúdica, y bueno, es una de las invitaciones que tenemos para el viernes, que se pudieran acercar a esos talleres que son gratuitos, que no es necesario tener algún conocimiento previo de la danza, porque como les contaba, es súper inherente al ser humano bailar en rondas, en círculos, bailar con el otro, ese es el mensaje que queríamos dejar en esta fecha tan significativa para los que trabajamos en la danza, y los que disfrutamos de una forma u otra. Y luego de estos talleres... ¿Eso va a ser a qué hora? Los talleres van a ser en la tarde a las 14, 15 horas, y a las 16, 30 comienza el taller de los adultos, es una hora cada taller. Así que ahí pueden acercarse las personas que estén interesadas en participar. Y luego, a las 18 horas, luego de terminar los talleres, se va a comenzar con el espectáculo artístico, que está a cargo de los artistas de nuestro departamento. Y bueno, acá tengo la lista de las personas que van a... los grupos y academias que van a estar participando. Y quiero contarles que logramos que participaran un lindo número, y distintos géneros, distintos estilos, que eso es lo importante, que creo que es la consigna a nivel nacional. Como les decía, es el mes de todas las danzas. Entonces va a estar Karina Bertis, con la Academia de Ballet, va a estar Berta Pintos, que es una bailarina de flamenco, va a estar Ricardo y Fabián, que son profes de bandoneón, que van a estar actuando con música en vivo, y a su vez van a estar participando bailarines del taller de tango, de acá, de la Casa de la Cultura, como Luis Pachón, como Joaquín, Ester. Después tenemos algunos grupos de folclore, como la 19 de junio. Va a estar Tacuadans, con Matías Méndez, con salsa y bachata. Está Candil de mi Pueblo, que baila folclore. El colectivo Maindumbí, con su grupo y escuela de tango. También va a estar Maindumbí, con su grupo de folclore. Vamos a tener la participación de Laura Silva, que es la profesora que tiene un grupo de árabe. Y después está el Cuerpo de Danzas Folclóricas Itatí, que viene de Ansina para acompañarnos. Maindumbí, que ya lo nombré, y Flor Nativa. Esos son los grupos que tenemos confirmados. Quiero destacar que es una actividad gratuita, que estaría muy bueno que se pudieran acercar la población. Y quiero agradecer especialmente a Areso y a Loreley, que están presentes, y a todos los funcionarios de Casa de la Cultura, porque nos han abierto las puertas. Y para nosotros es súper importante tener espacios donde compartir y mostrar lo que se está haciendo, que hay mucha gente que trabaja, se dedica y baila de manera amateur, o más profesional en la danza tacuarembó. Y bueno, por eso agradecerles el espacio y la confianza.